Ah, ok, la puerta del cuarto se abrió ¡Tim! ¡Tim! ¡Está en el cuarto! Ok ¡Sí, Tim! ¡Gracias, no hay nada ahí! ¿Buena? ¡Mierda! Ahí no me digas que va a aparecer la loca esa Sanguinolenta, la loca esa que aparecía ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Allá habíamos el gigantón ese, la vaina, el vaca gigante ese Que le dimos la comida, él lo que tenía era hambre Tiene que haber comprendido, papá Yo también me pongo pila de bruto cuando tengo hambre So, ya yo lo entiendo a él Entonces ahora nos estamos buscando supuestamente a Jane Ok, una vaina Un muñeco raro ¿Qué será esto? Dice aquí Ah, ok, el diario de Jane Vamos a ver qué es lo que es con esta vaina ahora Por aquí Me van a devolver para la casa ¿No? ¿De nuevo? Estamos aquí pero se ve como a desbaratado El agua aún está ahí Debe salir Esto está desbaratado En la casa, no sé qué fue lo que pasó O no sabemos todavía Entonces aquí hay que buscar ahora la forma de ayuda a Jane Sí, pero en mi casa el ojo me la dejaron hecho una mierda Entonces Cerrado No, abierto Oh, verga Oí la risa de un carajito Me imagino que para acá arriba entonces de nuevo Vamos a ver Y ahora sí está full creepy Porque ahora No me digas que hay que buscar la llave de nuevo No jodas Mierda Pagó la risa de unos carajitos Hace rato Fuck Oh, fuck, no Ok, ahí decía como que tengo que volver para abajo A una foto De ella Con Tim Según ella se seguía cayendo A pesar de que ella la clavaba de nuevo Y la clavaba Entonces al parecer tengo que buscar eso Que es lo que me va a dar paso Para la siguiente Vaina ¿ No, no. No es unlio Si no se no se nois grave No me va a darme La clavaba Si no, no o nois No, eh, no No Se no le da No, no hay Tampовые Si No 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 upgraded Tú me voy a encontrar a mí. ¡Tim! ¡Tima que verá! ¡Tim! ¡Yes, Tim! ¡Gracias, mira, está ahí! ¿No? Mierda, ahí no me digas que va a aparecer la loca esa... Sanguinolenta, la loca esa que aparecía. ¿Por qué diablos yo decidí jugué esta vaina? ¿Por qué diablos decidí jugué esta vaina? ¿Por qué diablos decidí jugué esta vaina? ¿Por qué decidí jugué esta vaina? Shit, bro, shit. Ahora yo tengo que seguir el retro de esa vaina. Goddamn. Oh, shit, loco. ¿Y esta maldición? ¿Qué piensas esto? Me imagino. Me fui por el vaina. Por aquí fue que yo vine, por la sangre. Esa sangre es lo que me da indicio de que la tipa... Esa va a estar aquí. Estoy yendo por un callejón. Estoy yendo paso. Ok, ya crees que yo estaba ahorita. O sea, ahorita no, al empezar del juego. ¿Qué es lo que dice aquí? Ok. La vaina es... Ok, ya yo estoy entendiendo. O sea, por lo que leí yo. Team. Como que le había dado como fila de banda a esa tipa. O sea, la había descuidado por el trabajo. Ok, entonces... La tipa está aquí ya. Lo está poniendo ahí en el diario. Tú sabes, Women Things. Hazme aquí y yo te juego todo. Como mal optimizado, no sé. Espérale ahí donde va. Stop. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hide! ¿Dónde diablos estoy? Espere... Esto es completamente diferente. Este es otro sitio. Mira a Jane ahí. Jane, espera. Por favor. Pero párate ahí, Martita loca. ¡JANE! Hasta la puerta está abierta. ¿Y qué pasó? Ok. Hay que limpiar la llave. Aquí, aquí estamos de nuevo en el sitio donde el bacán me estaba agarrando. Coña. Pueda hacer fotos. 展que. Vamos a charlar la llave. Me gone. Seguita. Vamos a buscar algo para abrir eso ahí. Si no, no, no. Como el otro. Algo tiene que haber aquí que el monstruo está custodiando. Algo tiene que haber aquí que el monstruo está custodiando. Sigue mirando para allá. Por aquí no hay nada que te interese. Sigue mirando para allá. Sigue mirando para allá. Mierda. Sigue mirando para allá. 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 Sigue mirando. Sigue mirando para allá. Sigue mirando para allá. aquí, play esa puta, vamos por atrás de ella, la estoy chequeando porque si va a darse la vuelta, tú sabes, a ver por donde es que ella coge, mira se paró ahí, viene ok, perfecto, bueno mi amor, hablamos ahorita, yo espero no me salga el vaca gigante, jane jane jane, stop bitch, vamos a buscar una llave magnética, una vaina, para eso, no jodas tú, ok la luz, vamos a ver si no se voltea esa puta, va para ese cuarto, perfecto, cualquier vaina nos metemos para adentro, ahí va, esta es la mejor forma de equivale, porque como ella no mira para atrás ni se voltea ni nada, tú ves, uno se queda ahí tranquilito, tengo que conseguir la llave de esa puerta, que me imagino que bajando por el ascensor este, miralo ahí donde está abierto el ascensor, miralo ahí donde está abierto el ascensor, estamos en el tren, me imagino que sería para abajo, porque yo no podía abrir la puerta de allí, tienen que hacer esa bulla, probablemente sea aquí que esté la vaina, entonces, señores vamos a dejar el episodio de hoy hasta ahí, oh dios mío, vamos a dejar el episodio de hoy hasta ahí, porque realmente la vaina se está poniendo pila de cabrona, hay unos treñinos ahí, mire, mira, se cagó en la vaina, wow, wow, shit, no, don't do me like that bro, no, se va a quedar hasta ahí, oh dios mío, 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 oh dios mío Nadie me manda a mi Tigre con una diarrea y yo judiéndolo ¿Verdad? Señores nos vemos en el próximo episodio Recuerden darle la madre a ese botón de like Y suscribirse a los que no lo han hecho See ya motherfuckers ¡Suscríbete al canal!